Hacer esa clasificación del contenido y el llegar a hacerlo útil, porque al final yo tenía muchos apuntes, tenía muchas cosas de ideas sueltas, pero llegar a generar como un programa con cierta continuidad y que tuviese como un principio y un final y tratar cosas tan amplias como es crear una comunidad y luego llegar a crear esos marcos un poco. El curso consiste en unos vídeos que son teóricos y luego hay una práctica en Notion y luego las entrevistas y los directos conmigo. Entonces, el llegar a hacer cosas que tú realmente cuando llegaras a la práctica lo pudieras aplicar para tu propia comunidad y el que vieras no solo quizá mi experiencia dentro de esa oficina, sino también esa posibilidad de traer a otra gente que pudiese dar una visión como un poco más amplia. Pero quizá mi reto personal estuvo lo primero en decir, he sacado esto, que no es fácil, y decir, bueno, esto es todo lo que yo sé, lo he montado aquí en este curso, que son seis semanas, y bueno, he hecho esto para vosotros, para ver qué le interesa. La verdad es que tampoco tenía como unas expectativas muy grandes, es algo que hubiese hecho solo por eso, por la gente que ya me contactaba. Y luego, bueno, fuimos casi 70 alumnos, que me parece, yo en su momento no me lo creía. Y estuvo muy guay, la verdad. Pero sí, quizá el reto, el desafío de crear algo realmente que tuviese consistencia en sí mismo, que no fuese como tan personalizado a mi experiencia, sino que realmente todo el mundo lo pudiese utilizar y crear estos marcos. Y luego el coger todo esto y decirle al mundo, que eso no, he creado esto y tiene este precio y podéis comprarlo. Que ahí también hay mucho trabajo interno. Sí, no, ni hablar. Cuando, creo esto, esto yo no te lo conté, bueno, yo participé en el curso como alumna y como speaker, no sé cómo. Sí, entrevistada, bueno, sí. Entrevistada. Cuando vos me invitaste, me mandaste un mensajito, yo dije, sí, sí, obvio, lo que quieras. Y yo iba a contar el caso de B.I. Digital Nomads, la comunidad de nómedas digitales. Y cuando veo que lo publica, o sea, para mí, mi síndrome del impostor era como, me invitó a mí con otros tres, otros tres bestias y yo. Eso fue lo que yo sentía. Entonces cuando van los tres, o sea, yo era la única mujer. O sea, caigo yo con una presentación, ahí salió el del perfeccionismo máximo. O sea, abierto todos los procesos, todo cómo se hizo con las fotos y todo, con la marca, no sé qué. Y los otros tres como contando, viste, háganme preguntas que yo les cuento. Sí, pero estuvo genial, porque al final cada uno, como que eso que tú hiciste, también reflejaba lo que luego era la comunidad y lo que luego eran los eventos, ¿no? De esto, y es como que cada uno como que se nota mucho, ¿no? Cuando está contando, cuando está expresando y refleja mucho luego los resultados y lo que sale, ¿no? Yo que he ido a los eventos que organiza Magalí, es como que sabes que está ahí todo atado, que no sé, es como toda organización milimétrica, ¿no? Y entonces es un montón que lo contaras en el curso, porque es que era tal cual, claro que te lo creías, es que se me estaba haciendo una presentación. Claro, claro, sí, sí, trabajo en ingeniería para hacer eventos. Gracias.